Y las empresas danesas están en una presencia muy fuerte en la Argentina, en diseño, pero lo que más destaca en la relación es aquello que tiene que ver con energías renovables. El planteo es que ya seis empresas se han instalado, la reina ha venido, por supuesto, en actitud amable, en respaldo al país, vamos a pasar una noche muy agradable con shows y comidas. Quiero destacar que tenía como cuatro edecanes en el salón, en el Hotel Alvear, y ellos marcaban un ritmo, si usted se demoraba o se quedaba charloteando, le sacaban el plato y empezaba un show. Y todo estaba muy bien ordenado, cronometrado y, por supuesto, la pasamos muy bien. Y acá en el primer plato está la comida del sur, Puerto Madryn, la Patagonia. Nos vamos a encontrar con un takataki, como dice el menú, de los mejores productos de la Patagonia. Muy bien presentados, muy bien distribuidos. Después comeremos, por supuesto, una carne excelente de cerdo, con un malbec, con una salsa de malbec. Después el chocolate, con aquellos frutos rojos que nuestro país provee y que se exportan y que cada vez deberíamos exportar más. Por supuesto, después hubo un cóctel y este fue el menú con un muy rico vino que estamos destacando. Los vinos argentinos se venden muy bien y se exportan cada vez más. Deberíamos empujar estos proyectos.